y estando en bosses pues me hicieron la prueba está que hasta las cuatro las tres y media de la mañana o las cuatro no me dieron el resultado y entonces al darme el resultado me dijeron que tenía el virus que era positivo y que tenía que ingresar y fue extraordinario muy bien muy agradecido le di las gracias a todos que estaban allí cuando marché y antes y se le ha seguido dando las gracias toda mi vida y también por parte de mi doctora de cabecera y la enfermera pues lo mismo lo mismo muy contento yo en cruces las pocas veces que me ha tocado ir me han atendido de maravilla y luego en la habitación que fue la 234 me quedé yo solo y nada pues entretenido porque cuando no venía las enfermeras venían las de la limpieza o venían las que te cambiaban la cama o tal entretenido en ese sentido lo demás pues eso ahí estuve bien porque es que lo normal es después de que sabemos lo que es esto que el virus sigue estando ahí lo normal es que nos cuidemos todos para a la vez cuidar a los demás eso es lo normal pero yo no entiendo el por qué esas cuadrillas de gente que salen a la calle que salen medio medio alocaos es que no se puede decir otra cosa como hacen esto